¡Suscríbete al canal! Me estoy peinando, son las 10 de la mañana, me levanté como siempre 9 menos 10 y debo decir que estoy, me siento como rara, siento como muy cansada, pero muy 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 cansada y siento como una sensación como acá, como de, no sé, como, como, puede ser que sea estrés, ansiedad, un montón de cosas, a ver, no ansiedad, nivel de ningún ataque de ansiedad, pero no, ay me pica el ojo. Creo como que estoy muy saturada, esta semana en particular, como les comenté en el blog anterior, en unos días me voy de viaje, necesito dejar todo lo más posible preparado a nivel laboral, por un tema de que no puedo, no, no voy a estar allá constantemente con la computadora laburando, Así que me quiero dejar todo preparado para allá solamente tener que estar publicando ciertas cosas, así que esta semana estoy colapsadísima. Pero a pesar de eso, no me importa nada, estoy muy feliz, ayer, miércoles, sí, miércoles por la noche subí el blog anterior, que es en el que les contaba y me abría y decía lo que me está pasando últimamente y cómo me siento. Y no puedo creer lo que les llegó a ustedes ese video. Hace mucho que mis videos, bastante en realidad, no tienen la llegada obviamente que tenían cuando arranqué este canal, que me miraban un montón, un montón, miles de personas, tenían miles de comentarios. Ya no es más lo mismo eso, calculo que es porque mi público fue creciendo conmigo y se hizo más grande y ya está en otra y quedaron las suscripciones. Pero está llegando como un nuevo público a este canal, lo estoy notando tal vez más de mi edad, más adulto y siento como que conectan bastante conmigo. Y estoy muy feliz por todos los mensajes que estoy leyendo que me dejaron. No me lo esperaba y que me entiendan y que me cuenten sus experiencias y sus vivencias y que ustedes están pasando por lo mismo y sus consejos. No me lo esperaba para nada y dudé mucho en subir ese video o no. Así que estoy muy feliz de haberlo hecho porque me siento acompañada y me siento feliz de que realmente hay gente que me está mirando y me acompaña en el día a día de lo que yo subo en estos videos. Porque tal vez últimamente casi ni me comentan los videos, entonces digo bueno, alguien lo está mirando, sí, alguien lo está mirando. Pero que comenten fue como todo para mí. Así que muchas gracias. Bye. Ok, puede que sea un poco pronto. En realidad hoy es jueves y me voy el miércoles, pero creo que va a ser necesario arrancar con la preparación de mi valija. O al menos empezar a seleccionar las cosas que me voy a llevar, lo cual puedo hacer porque me voy a el Caribe, en el Caribe hace calor. Así que tengo que elegir los outfits porque allá voy a festejar mi cumpleaños y voy a tratar de usar cosas que acá no uso tanto. Ah, dato importante. Nos llevamos valijas, o sea, sí, pero una para todos. Porque ahora las aerolíneas cobran las valijas aparte y son muy caras. Así que dijimos, bueno, vamos a llevar una valija y una bochila cada uno. Así que medio como que hay que rebocarse ahora la situación. El plan es llevar muchos tops. Yo acá no uso mucho top. Usaba cuando iba a bailar, pero hace mil que no voy a bailar. Así que dije, me voy a llevar tops y creo que este va a ser uno de los que me voy a llevar, que nunca lo usé. No le des más tipo un topsito alargado porque me lo llevo de una. Y otro que ya tengo en mente que me quiero llevar es este anaranjado. Nunca lo usé, nunca tuve la oportunidad de usarlo, así que me lo voy a llevar. It's so cute. Igual creo que todo esto, lo que separe, me lo voy a probar y voy a armar como ideas de outfits. Para no llevar de más. Siento como que saqué un montón de cosas. Que muchas se van a terminar quedando. Pero, ay, quiero acomodar el trípode. Voy a hacer alguna cosa y no voy a revisar eso de ahí atrás. Así que puedo ver vestidos lindos, pero no, basta. Porque ya tengo un montón de cosas, me parece. Bueno, acá estoy como medio armando outfits. Creo que esta faldita, igual creo que me la voy a probar. Puede ir bien con esta. Después, bueno, esta puede ir con la pollerita esa. Estas son remeras que pienso usar en el día a día, durante el día, en la pileta, por ahí. Pues le tengo muchas expectativas a este, que también me lo voy a probar, que es la pochera larga. Con este top naranja. La de jean. También me puedo ir con esta, que me encanta. Y después tengo tres vestidos. Uno, dos, tres. Y, honestamente, esta no sé qué hacer. Tal vez me puedo llevar un top básico blanco. Como para usarla con esa y ver. Porque con este no creo que quede. Sí. Por las dudas, vamos a llevarnos... Este topcito. Me parece que es este blanco básico. Y lo... Seguramente lo termine re usando, ¿eh? Porque estas cosas así básicas, son las que más termine usando. Sería... Este... Es igual el naranja, casi. Viendo lo que me llevo, voy a estar casi los siete días, literalmente, en bolas. Nunca hace frío. De todas las veces que he ido para el Caribe, nunca hace frío. Pero, por las dudas, siempre me llevo una. Y creo que esta va a ser la elegida, esta camperita. Como de jean, pero... Que es así. Medio bolsa. Voy a llevar esto, por las dudas. Bueno, ahora estoy en el sector zapatos. No sé qué me voy a llevar. Lo que sí tengo ganas... Lo que sí tengo ganas... De llevar unas zapatillas que rara vez uso. En realidad, casi todas las que están acá delante, de té. Son las que más uso. Y atrás tengo un montón más que son las que menos uso. Me van a parecer cancheras con ondas. Son las doradas, con brillos, con plataformas. Creo que... Creo que directamente ya voy a viajar con estas en el avión. Lo que sí tenemos que ver es temas sandalias. Una vez, en un blog de verano, mostré que me compré unas... Que... Bueno, estas creo que las voy a llevar. Las havaianas negras, porque son cómodos. Las amo. Me voy a llevar estas. ¿Se acuerdan que las compramos en verano? Bueno... Algo cómodo, pero lindo. Quiero llevar. ¿Puede ser esto? O estas. Ojo al piojo. Volta la llevo siempre. Bueno, acabo de almorzar y me estoy dando cuenta de una cosa. Una que no tengo espeso, porque les conté este. Y vamos a pintar mi habitación. Bueno, la idea era pintarla estos días. Pero bueno, se retrasó y será después del viaje. Cuestión que no tengo mi espejo todavía. No sé dónde está mi espejo. Lo van a colocar cuando se pinte la habitación. Así que no sé cómo me van a quedar los outfits. Ustedes van a ser mi espejo. Y decidí que no me voy a probar todo. Sino como las cosas con las cuales más tengo duda. Y una es esta. ¿Qué dicen? Ay, no se ve. A ver. ¿Dónde los puedo ubicar? Para que me digan qué piensan. ¿Estoy medio en culo o no? No, creo que va bien. Sí, esta la voy a llevar. Con este topsito. O con el otro que les mostré. Pero esta. Esta va. Y otra que quiero... Ay, tengo una fiaca de cambiarme y de abrocharme todo. Esta falda es larga. Que es de Zara. Es medio como el pico. A ver si se ve. Tampoco tengo ganas de abrochármela. Creo que va a quedar lindo con el top naranja. Como que va a dar un contraste. Y he decidido que no voy a llevar las plataformas negras. Lo único que voy a llevar va a ser. Estas. Y estas chatitas. Bueno, las ojotas y zapatillas. Listo. Después. No, no, no. Les voy a contar esto. Estoy con un tema. No sé. Si voy a llevar mochila. Porque me tengo que llevar la compu. Porque es para el laburo. Una opción. La de la mochila. Creo que es la única más grande que tengo. Y que esta la amo. Yo no sé si me voy a entrar en la computadora. Tengo una computadora muy grande. Es esta. Ay, esta me la puedo llevar para la playa. ¿Qué dicen? Yo creo que sí. Tengo este bolso que es enorme. Y lo usé una sola vez en mi vida. No me acuerdo ya casi cómo es. Puede ser una opción esta, eh. Me copa llevar la compu. Que me va a entrar y también me sirve como bolso para traer ropa. Bueno, creo que eso es todo por la preparación del día de hoy. Pero es para ir adelantando. Porque si no, los siguientes días no voy a tener mucho tiempo. Lo que es pijama, ropa interior, accesorios medias, azúcar, flores y muchos colores. Lo acomodaré a último momento, un día anterior. Así que ahora me voy a sentar a trabajar un rato. Hasta que venga mi madre. Porque honestamente tengo muchas ganas de salir a caminar o a algún lado. Hace mucho, mucho que no salgo de mi casa. Y medio como que me siento, como ya dije antes, medio saturada. Así que voy a seguir trabajando. Mañana es primero de julio. Mañana arranco un cliente nuevo. Lo cual también me pone muy contenta. Me encanta. Así que bueno, estoy con ese tema. Y vamos a continuar mi día. Hemos merendado una red velvet. Y estaba muy dulce. Yo no puedo dejar nada. El público te extraña. Sé mucho que no te ve. La última vez que te vieron fue en el viaje de cataratas. Ahora te van a ver en Punta Cana. Claro. Aventuras. Hola. Venimos al shopping y me compré un libro después de años. El de un verano, el verano que me enamore. Que es de la serie que todo el mundo está viendo. Ya estamos de regreso del shopping. Y estamos viendo un musical. A Emma le encanta ver musicales. ¿De qué te reí? Te encanta ver musicales. Y estamos mirando uno de Disney. Que se llama New York. Y ahí están los personajes. Así que bueno. Encima estoy como en un momento. Me acaba de avisar. Una de mis mejores amigas de toda la vida. Que ya la conocen. Mucha. Está yendo a tener. Su tercer bebé. O sea ahora. Yo pensé que iba a nacer el día de mi cumpleaños. Porque tenía fecha el día de mi cumpleaños. Pero se adelantó y está ya con 7 de dilatación. Yendo a tener. Emma se acaba. De ir a dormir. Así que cada vez que se va Emma. Hay que ordenar. Porque me deja mi habitación. Hecha. Trizas. Así directamente. Me compré un libro. Y a ganas de comprar un libro. Soy mil que no leo. Creo que la última vez que leí un libro fue. Cuando. Iniciste canal de YouTube. Me pusieron a comprar un diario. Vamos a lo que nos compete. Me compré un libro. ¿Por qué no tiene el plástico? Yo lo compré con plástico. Más que lo habrán sacado. Me compré. El verano en que me enamoré. Para leerlo. Y ver. Que. Si es parecido o no. A la serie. Dicen que varía bastante. Y me parece. Cortito. Tiene poquitas hojas. Así que. Mi plan es llevármelo. Para leer en la playa. Y además de solo el verano. A ver si me pasa lo mismo. Y acá está la escritora. Creo que era una escena de la serie. Y la última cuando saco una copita. Es ella. Acá ahí están las otras partes. La segunda parte se llama. No hay verano sin ti. Y la siguiente. Siempre nos quedará el verano. Creo que. Hoy fue un. Vlog como más. Feliz. Por así decirlo. Que la anterior. También como que. Puso un. Cambié como un poco mi actitud. O sea. No mi actitud. Sino como que. Decidí afrontar el día. De una manera distinta. Y eso vino muy bien. Así que bueno. Me despido de este vlog. Porque casi nunca me despido de los vlogs. Soy media colgada. Nos vemos en el próximo. Y qué más decirles. Ay. Nació un bebé. Barón. Porque no sabíamos el sexo. Este embarazo. Ya. Mi amiga decidió. No saber el sexo del bebé. Y. Nació varón. Bueno. Me despido. Y nos vemos. Otro día. En otro vlog. Bye. 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 Gracias.